Muchas gracias por acompañar este cabildo abierto, creo que ha sido realmente muy propositivo el día de hoy, aprobando los cabildos abiertos que se hicieron en el año 98, 1994, 2000, 2004, 2012, y ahora ya priorizando los puntos y los acuerdos y resoluciones que tomaron los cabildos, como ser la participación de los ingresos del parque arqueológico, la propuesta del día de hoy de que se exigirle a Antropología que presente un inventario de todas las piezas que han surgido las diferentes investigaciones que desconocemos del pueblo de Copán Ruinas, y como garantes y veedores de ese patrimonio, pues es lo correcto proceder a tener ese inventario, que esté registrado en la Municipalidad de Copán Ruinas, en las actas, para que realmente quede el pueblo de Copán Ruinas siendo el garante, porque las autoridades somos transitorios, pero los documentos oficiales quedan para el registro de toda la población de Copán Ruinas. Se acordó también, nombró una comisión, era integrada por todos los sectores, para darle seguimiento a estos cabildos abiertos, y no queden solo plasmados, sino realmente que hayan respuestas a estas peticiones que el pueblo de Copán Ruinas ha hecho, en caso contrario de no darse, les han plasmado también que se haga justicia y se haga derecho, que el pueblo de Copán Ruinas agarre la administración del parque arqueológico de no cumplirse. Creo que son los puntos más importantes que se han tocado, igualmente se tocaron los ingresos de la aduana, que se genera alrededor de 3 o 5 millones diarios de ingresos, y lo cual no queda ningún porcentaje, el municipio de Copán Ruinas, como lo plasmaron, Copán Ruinas es una iniciativa privada, ha crecido en la inversión, pero también en las áreas rurales hay déficit de maestros, mala educación, no acceso a la salud, un montón de diferencias, lo cual no se hace justicia. Y en otros municipios se han hecho justicia, como en el caso de Puerto Cortés, que a raíz de ser partícipe de los potenciales de esos territorios, pues pueden elevar su nivel de vida. Notamos en la reunión del Cabildo Abierto, hay dos puntos importantes, y son bastante graves, hay descontento y hay desconfianza del pueblo. No es correcto, porque ahí lo manifestaron, hasta el caso que tomó, llevó las consecuencias graves de la pérdida de una vida humana, donde se perdieron algunas piezas, no se hicieron las investigaciones adecuadas, una presión, que llevaba un hecho lamentable, y finalmente no se tuvo una respuesta de todo lo que sucedió. Alguien fue una víctima inocente, ¿verdad?, de todas estas injusticias que se han dado. Y por eso también se aprobó que la Municipalidad de Copán Ruina, dentro del personal de la Municipalidad de Nombre, a personas para que sean los veedores, garantes en todas las investigaciones que se hagan, ¿verdad?, y puedan estar informando al pueblo de Copán Ruina. Bueno, también notamos la ausencia personal del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, ¿se invitaron al cabildo? Bueno, un cabildo abierto se convoca para todos los ciudadanos, ¿verdad?, y hay muchos copanecos que laboran en el parque arqueológico, y lamentamos la no presencia, porque el objetivo nuestro es poder construir, llegar a acuerdos donde gane Honduras, gane Copán. ¿Verdad?, ese es el objetivo, y esa ha sido la actitud del pueblo de Copán Ruina, pero viendo la negativa y la falta de voluntad del Instituto de Antropología, pues hemos tomado la decisión de empezar las acciones para concluir el anhelo del pueblo de Copán Ruina. Otra situación, todo el pueblo conoce la salida de estas piezas arqueológicas que ocurrió el 30 de septiembre. Se nos convocó a una conferencia por parte del Instituto, allá en las sepulturas. Se expuso una pieza que ya estaba embalada. Ahora el pueblo se pregunta, ¿regresaron esas piezas? ¿Tienen ustedes como autoridades del municipio conocimientos y las piezas están en Copán o están fuera? No, no lo tenemos. Lamentablemente mencionaba que no hemos tenido ni una llamada del nuevo director de Antropología para informarnos sobre la agitación y buscar soluciones que correspondan, buscando, como mencionaba, realmente un beneficio para toda la población y un análisis de los alcances, hasta dónde se puede llegar. Pero ni eso hemos tenido, lo que demuestra es una falta de respeto al pueblo.